Desde la Codupi ya hemos hecho pública una posición en relación a esta iniciativa legislativa del senador Enrique Riera en el sentido de manifestar nuestra oposición a la misma. Y esto, a ver, tiene como muchos aspectos, muchas aristas evidentemente, pero un aspecto que nos preocupa sobremanera y que tiene que ver con algo que ustedes acaban de mencionar es con la legitimidad misma del proceso de discusión de algo que tiene que ver con la reforma penal. Por un lado, uno espera que un proyecto de ley que apunte a reformar el Código Penal soporte un proceso de revisión especializada de entidades como, por ejemplo, la Comisión Nacional de Estudio de Reforma Penal, que existe donde están connotados penalistas y representantes de diversas instituciones públicas. Hasta donde buenamente se sabe, esto no ha ocurrido aquí. Por otro lado, es importante también de cara a la legitimidad del proceso de sanción de estudio y de sanción de las leyes que éstas soporten un proceso de revisión, de análisis, de discusión con base a la participación ciudadana. Esto tampoco se avizora. De hecho, ustedes están anunciando, y es la información también que contamos, que es muy probable que este proyecto de ley, al menos a nivel de la Cámara de Senadores, ya sea tratado mañana, literalmente, de sin que haya existido ninguna etapa previa de consulta, de participación, en fin, en donde la ciudadanía y las organizaciones puedan expresar fundamentalmente su posición al respecto. Entonces, este es un aspecto central que nos preocupa. Ahora, por otro lado, yendo a la cuestión de fondo, creemos que, a la cuestión de fondo planteada, digamos, en el proyecto, nos preocupa sin duda alguna el hecho de que se quiera legislar como un hecho punible lo que para nosotros son ejercicios legítimos, constitucionalmente reconocidos y amparados también en el derecho internacional de los derechos humanos. Hay como dos presupuestos, básicamente, Fiona y Gladys, que son considerados por los especialistas en el área penal para que un hecho sea considerado, desde el punto de vista penal, reitero, antijurídico, o en este caso un hecho punible. Uno de ellos es que la situación que va a ser catalogado como tal esté descrita en la ley. Y lo otro es que el hecho en sí no esté amparado por una situación, por un estado de necesidad justificante. Y esto último en doctrina hace a la legitimidad de la acción. En este caso, cuando estamos ante una protesta social, ¿qué es lo que estamos viendo como una expresión, digamos, ciudadana? Estamos viendo simplemente la manifestación del ejercicio de derechos como la reunión y la manifestación pública, y a los cuales podemos, por cierto, sumar también el derecho a peticionar a las autoridades, a la libertad de expresión, a asociación, en fin, a un conjunto amplio de derechos humanos que están claramente protegidos por nuestra Constitución. Y esto no puede ser, en nuestra opinión, objeto de una penalización. Por otra parte, Fiona y Gladys, nuestro Código Penal ya prevé, de hecho, el tipo penal que hoy se busca reformar para ampliar las penas, y que tiene que ver con la intervención peligrosa en actividades terrestres, en la vía pública, en este caso. Solo que ahora, con la evidente intención de criminalizar, en nuestra opinión, las protestas sociales, están ampliando el alcance de esa ley, de ese artículo, de tal modo que se pueda interpretar cualquier acto de manifestación o reunión pública como un hecho punible, y que esta ya no solamente sea un delito, sino un crimen. Pues lleva nuevamente, al igual que en el caso de la invasión de inmuebles ajenos, a seis años de penitenciaría. Y esto nos parece un despropósito absoluto, nos parece que no resiste constitucionalmente las disposiciones emanadas de nuestra Carta Magna, tampoco se ajusta a las obligaciones internacionales que nuestro país tiene en materia de derechos humanos, y que le obliga a garantizar el libre ejercicio de los derechos de reunión, de manifestación, de peticionar a las autoridades, que son derechos protegidos expresamente a nivel nacional e internacional. Así es que, bueno, en ese sentido, y con base a estos argumentos, pero somos muy dibujados, nosotros como CODEPI hemos hecho saber públicamente nuestra oposición a este proyecto de ley. De hecho, nosotros decíamos y hacíamos como una comparación también histórica, en 1970 a Stroessner se le ocurre también promover una legislación que es la famosa ley, no digo famosa porque es muy conocida en la literatura de la historia reciente de nuestro país, la ley 209, que era conocida bajo un engañoso nombre de Defensa de la Paz Pública y Libertad de las Personas. Y era una ley que también finalmente sirvió como un instrumento de persecución que terminó encarcelando a la oposición política en aquel tiempo y que consideraba cualquier manifestación, cualquier acto o mitin o reunión o acciones de protesta, delitos o crímenes en este caso que merecieron la cárcel por años, incluso de muchas personas. Gracias.